¿Por qué Tony Costa y su hija Laia estarán separados temporalmente? Tony Costa y su hija Laia han estado en las últimas semanas más unidos que nunca. ¿El motivo? Pues desde finales de octubre Adamari López se encuentra viviendo fuera de los Estados Unidos por motivos laborales. Y la pequeña de 8 años se quedó en Miami con su padre. Aunque siempre ha sido un papá muy presente y amoroso, desde finales de octubre que Adamari López tomó el avión rumbo a su nueva aventura televisiva, padre e hija han estado prácticamente las 24 horas del día juntos. Tras varias semanas en separarse, ahora es Tony quien estará temporalmente lejos de su hija. Así lo dio a conocer el bailarín este miércoles a través de las redes. Te voy a extrañar tanto, mi princesa, te amo tanto, expresó. El que fuera finalista de la segunda temporada de La Casa de los Famosos reveló que quedan por delante 15 días separados y especificó los motivos. Vienen viajes de ambos, muchas clases, varios aviones, visitar a mi familia en España, más clases y llegar recargado a final de mes, detalló el bailarín español. ¡Gracias! ¡Gracias!